Inevitable hablar del tema que circunda el planeta. Aunque hay temas más pequeños, quizá menos interesantes evidentemente a nivel mundial, pero que guardan para sus habitantes intereses. Son los problemas de cada ciudad, de cada estado, de cada país. Pero, por supuesto, el mundo entero se conmueve, llora, recuerda a la reina Isabel II, quien falleció el día de ayer, por lo menos oficialmente. Yo digo esto porque después vienen y hacen una investigación y entonces resulta que no murió antes. Pero bueno, yo creo que en esto la seriedad de los medios de opinión inglés son importantes. Nosotros decíamos ayer en nuestra nota de caigaquiencaiga.net, a mí, yo les voy a confesar algo, y a mí me gusta hablar así, de manera natural. Yo hubiera querido conocer a la reina Isabel II, pero no por deslumbrarme ante la realeza. No, no, nada que ver. A mí siempre me llamó poderosamente la atención una mujer que reinó durante 70 años. O sea, yo hubiera querido hablar con ella. Ella no hablaba español, por supuesto, yo no hablo inglés, pero como traductor, pudiera haber sido uno de mis hijos. Conoció a un hombre que yo lo ha admirado, Winston Churchill. Conoció a Kennedy, conoció al Papa Juan XXIII, al Papa Paolo VI, creo que a otros, a tantos líderes que conoció. Y me hubiera gustado escuchar su opinión o la opinión de la impresión que estos causaron. Por eso, yo decía en nuestra nota de ayer, con el equipo de redacción, que murió una testigo. Es uno de los reinados más largos del mundo, más longevos incluso de su propio país. Heredó la corona de un imperio que se desmoronaba, como era el imperio inglés. Decía, nos remontamos al siglo XIX, el imperio inglés tenía una importancia incluso superior a los Estados Unidos. Pero fíjense que ella modernizó una institución en decadencia. Pero quizá lo más importante es que lideró un país que solo tenía un papel ceremonial. Y sobre todo, y es lo que a mí me llama también poderosamente la atención, acercó la realeza al pueblo. Porque fue una mujer que cumplió con seriedad los deberes que se le impusieron y otros que ella decidió adquirir. En política siempre decimos que la mujer del César no solamente debe parecer. No solamente debe ser, sino parecer. Y eso fue la reina Isabel II. La coronación de Isabel, yo que soy admirador de la democracia inglesa, creo que lo dije ayer. La coronación fue en 1953 la primera que se emitió en televisión en vivo en el Reino Unido. En 1957, ella tuvo un discurso de Navidad, más o menos algunas frases que recuerdo. Decía, disculpen, ya tengo 59 años y a veces las memorias le juega uno. No puedo llevarlos a la batalla. No les doy leyes ni administro justicia, pero puedo hacer algo más. Y les prometió, puedo darles mi corazón. Esa frase, esa frase, evidentemente que estremeció a un pueblo que dicen que es un pueblo frío, porque por lo general dicen que los ingleses son como el clima, son muy fríos, muy parcos. Quizá los latinoamericanos no entendemos el comportamiento europeo, igual los alemanes. Ayer estaba revisando la prensa y en el obituario de un diario importante de Inglaterra. Se señala que a lo largo del reinado de Isabel, la agitación social forzó cambios en la monarquía. Fíjese, ella vivió, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, la revolución cubana, pero ella nunca se apresuró a adoptarlo, reforzando la sensación de una continuidad real que existía en un mundo aparte y funcionaba según un código velado al que la mayoría de los británicos no tenían acceso. Su reticencia a precipitarse a adoptar nuevos métodos reforzó la imagen que sus críticos tenían de una monarquía como algo anticuado, irrelevante y fuera de lugar. Hablar de la monarquía inglesa, evidentemente, no es hablar de la monarquía similar a la española, por ejemplo. La reina, pues, pudiéramos decir que superó los sucesivos desafíos que le plantearon su ejercicio, las elecciones románticas, los errores, los embrollos de sus descendientes, el de Diana, por supuesto, una mujer amada por el pueblo inglés. Pero fíjese que en la situación de Diana, la gente no culpa a la rey. Quizás en ese momento príncipe, hoy rey, Carlos lo culpa de esa situación. Y, oye, disculpe, el príncipe Carlos a los 77 años le toca asumir un reinado para el que él está preparado, o tiene muchos años preparándose, pero que no sabe, no, no, no lo veo, es decir, tiene un día, menos de un día de ejercicio, no lo veo consustanciado con la gente, con su pueblo. Un atestigo, definitivamente un atestigo de lo que pasó en el mundo. Ella vivió la muerte, por ejemplo, de Martin Luther King, tantas cosas. Vivió la furia a nivel de la farándula, de los Beatles, y tantas cosas. Y siempre, fíjese, es una mujer admirable. No hubo ningún escándalo sobre su comportamiento, sí de su familiar, pero no de su comportamiento. Y vuelvo y repito, la democracia inglesa, que es una democracia... Algunos dicen que la realeza ya es prácticamente un artefacto de lujo, meramente simbólico. Ella demostró que el mayor poder que tiene una figura, una figura pública, gobernante, política, es la moral, la fuerza de la moral. Nuestros líderes, hombres y mujeres, deberían copiar un poco lo que fue la vida de esta mujer, independientemente de los errores que pudo haber cometido en el manejo de su familia, la moral. Yo creo que hoy ningún inglés considera algún hecho inmoral de la reina Isabel II durante 70 años. Hay que interpretar eso. Por cierto, que ha llamado porosamente la atención que cuando murió había un arco iris, una mujer que dejó una herencia importante, no me refiero a la herencia económica, que debiera ser importante, sino a la herencia cultural que dejó. Va a ser difícil que alguien se ponga en los zapatos de la reina Isabel II. Quizás ya el mundo viene con otra cosa. Las tendencias mundiales, no las que dicen los laboratorios de las redes, que crean tendencias, sino lo que está pasando realmente en el mundo. La crisis del hambre, el cambio climático, que por cierto allí también jugó un papel importante la reina Isabel II. Isabel II Guadalupe Isabel II